Estoy sin gas en mi casa porque había un escape de gas, parece, en la vereda se detectó, así que me dijeron, ¿tres meses sin gas? Hoy me bañé con agua fría, ¿puedes creerme? Era de pelo todo. Tanto tiempo, pero ¿sabes qué? Están inspeccionando, están inspeccionando las casas porque hay muchas casas que están con pérdidas y es peligroso. Bueno, si lo pueden agilizar un poquito mejor, ¿eh? Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Mirta, ¿eh? Una Mirta que plasmó lo que le pasaba en su realidad, obviamente, del día a día, aprovechó la mesa, aprovechó justamente su cena del sábado por la noche y tiró justamente el palito. Algo mismo que había dicho Susana Jiménez al otro día, ayer a la noche, en realidad, dijo la abuela cuando estaba en el límite, le dice, che, ¿viste que a Mirta le cortaron el gas? ¿Y qué dijo Susana? Y bueno, está muy bien que le corten el gas porque es todo antiguo, hay que reformar todo, hay que reformar la ciudad y bueno, hay gente que pobre se va a quedar sin gas, como la chica. Así que le mandó un besito a la chiqui y se sodelizó con eso. Pero no le invitó al baño, no le prestó el... No, ¿se acuerdan la chica que estaba por teléfono que iba de ducha a ducha ajena? Bueno, Mirta, ahí tiene una solución, ¿no? Vos decís que Mirta va a ir de ducha a ducha. Ahora se la bancó Mirta a bañarse con agua fría, imagínate, debe haberle dicho alguna de las señoras que... No, no le invitamos a la gente, ¿cómo te crees que Mirta se bañó con agua fría? ¿Cómo hace? Tres séquitos que le deben calentar, pero ¿sabes qué le traen el agua de la concagua calentito y se le pone... ¡Claro! Yo creo que le deben haber calentito. No, no le invitamos a la gente. A hoyas con agua caliente. Claro, bueno, está la ducha eléctrica, si no... Ah, bueno. La ducha eléctrica que... También, sí, claro, obvio. Ah, no sabías. A mí me cortaron, nunca les pasó esto. ¿Por qué no me contaste antes? Yo tuve como un mil la semana que... Sí, yo tengo... No, la ducha eléctrica. Todavía tengo la ducha eléctrica, si querés te la presto, la tengo escondida en lo alto de un placar. Pero se enchufa, ¿no? Se enchufa, claro. Y sí, a mí también, pero bueno, es una solución. Claro, el agua con la electricidad me da miedo. Bueno, en fin, Mirta ahí estaba plasmando su indignación, directamente. Bueno, ¿qué pasó con la abogada Jot? La bajaron, la bajaron del bailando a la abogada Jot. Pero tú ya sola, o pará, pará, pará. Pará, se quedó sin López. Sí. ¿Se quedó sin el bailando también? No, no, no. También no está confiado que se haya quedado sin el bailando. Al parecer, iba a debutar el jueves pasado, ¿eh? Porque era el último programa en vivo de la semana pasada de Showmatch. Bueno, la muchacha, Fernanda Herrera, vamos a decirlo, porque tiene nombre y apellido. Muy bien. Se lesionó. Estaba ensayando con su bailarín, Fernando Bertone, y se lesionó. Es comprobable eso. Y yo es que es incomprobable, ¿viste? Pasó, trascendió. Esos son los comunicados de prensa de la abogada Jot. Que al parecer, se habría lesionado después de un truco con su bailarín. Y ahora se habría postergado su debut en la pista de Bailando por un Sueño. Bueno, iba a debutar en un principio, bueno, el jueves pasado, y se habría pasado para mañana marcha. Yo estoy con Nuria. Yo ya le tomé cariño a la abogada. A mí me gusta. ¿Le tomaste cariño? No, yo lo que quisiera es que cuente... Perdió a López. No puede perder también el bailarín. Pará. Juega a la calle, pobre. La verdad es que yo lo que quisiera es que cuente todo lo que supuestamente le contó López, que dice que... ¿Te acuerdas que decía yo ya sé todo? Ya sé todo. López me contó todo. Bueno, en realidad dicen que... ¿Por qué te quedás con esos datos? Yo quiero que cante. Fernanda, canta. ¿Qué me importa, López? Cantaron por ese... Yo quiero que... Ahí está. Y que sea feliz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se la pusieron de casualidad. Mirá la otra. ¿Le importa si habla de López? ¿Qué me importa, López? Cantame toda la noche, abogada. Para mí. Dale, vamos, así. Ahí va. Para mí va a utilizar la información que tiene para hacer su nuevo tema musical. Voy a decir que la noche loca de López es el próximo... ¡Van, más fuerte! Vamos, más fuerte. La noche loca de Lópezito. Los bolsos y los scones. Dale, vení, dale, levantate. Ay, ¿por qué no aguas? No, no, abogada. No le bailo. No le bailo. ¡Lourdes! ¡Lourdes! No, no. ¿Ella no baila ni baila cualquier otra cosa? No, no es cualquiera. Sí, pero la abogada J no. Te estás tomando a la chacota, a la abogada J. Sí. No, no, no. Pero mujer seria. Mirá qué cuerpo, qué voz prevenida. Una trabajadora. Bueno, mañana debutaría de bailando, ¿eh? Hay que ver cómo baila. Cantar, cantar muy bien. Mañana veremos cómo baila, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Horrible que no me seguiste el baile. No, no te sigo, pero por principio, la abogada J no te baila lo que quieras, pero la abogada J no. No me haga porque te pongo otro tema y vas a tener que ver. Y lo baila. No, 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 no. Vos es que me animo, solo que el dato me prende. No, dale, dale, dale. No, dale, dale. Guanda, guanda, ¿qué pasó? Baila. Vamos con Wanda, te pones nervioso. Vamos con Wanda, ¿por qué? A vos no te voy a sacar a bailar, la voy a sacar a bailar a ella. ¿Vos qué tenés que ver? ¿Te da vergüenza? No, pero ustedes quedan, ustedes dos bailando, yo acá con cara de... ¿Y ahora qué hago? Bueno, como el luchar de la fiesta, ¿entendés? Yo me voy con... En un ratito me voy con Susanita Reynoso y ustedes bailan. Ah, claro. ¿Esta bailás vos o no? Con Susana podés bailar vos. ¡A cha-chan-chan! No, cha-chan-chan, eso es más antiguo que el... Vamos con Wanda, ¿sabes qué? Me aburreo los dos. ¿Qué pasó? Wanda va a tener el heredero. Sí. ¿Y otro hijo más? Barón. Es como la Maru Botana, ¿viste? En fin. ¿Otro más tiene? Al parecer estaría embarazada, ¿eh? Por segunda vez de Mauro Icardi sería el quinto hijo en total. ¿Cómo el quinto? ¿No es el cuarto? Ah, ¿ya tiene cuatro? No, el quinto, claro. El cuarto es la nena. Pero que no tiene... No tiene... No tiene el televisor en lo de Wanda. No, bueno, yo qué sé. Para, va a tener el quinto, está bárbara para tener cinco hijos. ¿En qué sentido? Ella. Digo, cinco chicos, ¿no? ¿De cuartos decís vos? No. Ah, pero qué viste vos, las con Photoshop, claro, así cualquiera, va. Bueno, en fin, este fue el anuncio de Débora D'Amato, bueno, que justamente confirma ese embarazo de Wanda Nara con Mauro Icardi. Ahora que está todavía el título de la nota anterior, el debut hot de Joe Max. No los manda frente a Tato, ¿viste? No es que hace un comentario sutil. No, pero si está bien. No, porque nos quedamos con la abogada. Bueno, en fin, ella todavía no confirmó nada, Mauro Icardi todavía no confirmó nada, pero sí lo hizo Débora D'Amato en Twitter, confirmando esta espera de Wanda Nara, un varón. Bueno, muy bien, felicidades. Wanda Nara estaría embarazada, ¿eh? Estaría embarazada y sería un varón. Che, me preocupó mucho esto de Mariela Fernández, colega a la que... Mariela se llama Maru, Fernando. Yo me quedo en el escracho. No seas amigo de Tato Irán, pues te quedas amable. Pero si estaba el zócalo anterior, pues no es grave. Está bien. Bueno, pare, esto es serio, de verdad. Esto es serio, de verdad. No, no es serio. ¿Qué pasó? No, para. Me preocupa la situación mental de esta chica. Le mando un saludo. De quién? De colega divina, la gente la quiere mucho. ¿Quién, quién? Periodista de C5N. ¿Querés mirar? A ver. Mariela Fernández, que tuvo una crisis ayer y se grabó. Una crisis de nervios y se grabó ella. No, de nervios. Una estaba angustiada y se grabó así, ¿no? Una crisis existencial puso ella. A ver, a ver. Esto también soy yo. No sé por qué, pero hoy estoy triste. Lo quería compartir con ustedes porque siempre subimos las cosas lindas, pero a veces uno también está mal. Y por qué no mostrarlo, ¿no? Eso lo subió a Instagram, claro. ¿Y la Fernández cuando te dice 5N o subió a Instagram? Ella dice, siempre mostramos cosas lindas y cuando uno está mal, como le puede pasar a cualquiera que tiene un día de angustia y en su intimidad llora, lo que no hace cualquiera es grabarse y subirlo. Totalmente. En este caso, ella lo hizo. ¿Y cuál es el sentido? No sé, para mí es delicado. De verdad, uno lo puede tomar. Para mí es delicado. No, para mí no es delicado porque lo subí yo a las redes. Y ella explicó. Y bueno, ¿por qué es delicado? Está llorando y se está mostrando. Dale, tenés que mostrarlo. Pero Tommy, si cuestionamos algunas cosas, escúchame, tiene que ver con tu madre, no importa. Para, tampoco vamos a cuestionar nada, todo. Mira, lo subió a su perfil de Instagram cuando estaba llorando una crisis existencial. ¿Para qué? Para mostrarle llorando. Pero todavía vos subís lo que vos querés. Es obvio que subís lo que vos querés. Y bueno, el mensaje me parece súper bueno. Bueno, perdón por disentir. A mí me parece súper positivo. La gente cree que los que estamos acá en la tele somos todos, maquillados, divinos, todos, que estamos siempre de buen humor, de buen carácter. No, la gente no cree. Sí, se cree mucho. Eso es en el tiempo de... En el tiempo de Tato Chiquito. No, Nuria, no. Eso no existe. ¿Por qué todos quieren estar en la tele? Porque se creen que somos personajes fantásticos. No es así. Yo puedo dar mi opinión. Obvio. Que va a disentir de la ustedes dos por hoy. Esta chica se cree que es importante. No sé, yo qué sé. A mí, yo, bueno, disiento con los tres, entonces, nos sentimos todos juntos. No, no sé. Claro, cree que es famosa y que su dolor también lo tiene que compartir, como si alguien le importara. Es como que cualquiera suba, cualquier hijo de vecino suba su Instagram. Perdón que diga eso, pero... No, no sé. No, a mí la verdad es que... Yo creo que no hace por famosa. No, a mí me preocupa que alguien tenga que subir su dolor a las redes. Es un dolor que además tiene que ver con una situación que no conocemos. No, no, no. Porque puede ser un día que estaba angustiada por algo. Es una chica que tuvo que recuperarse en su momento de una CV, que además había subido una frase... Bueno, pero no tiene que ver con la situación puntual de esta angustia. O sí, no lo sabemos. Esa dijo crisis existencial, por eso te digo. Había subido una frase, en la foto anterior era una frase en inglés que decía algo así como quien se siente débil no es porque sea débil, sino porque fue fuerte durante mucho tiempo. Quien llora ahora, tal cual. Quien llora no es porque sea débil, sino porque fue fuerte durante mucho tiempo. Andás a ver, pero digo, ¿hace falta compartir un momento de debilidad con la gente? No, bueno, yo no sé. ¿Quién ve Instagram? ¿Quién ve el Instagram de ella? ¿Sus amigos? No, no, no. Pero Margen, tanto de que tiene un montón de seguidores. Sí, no, es público, es público. El Instagram es público. De hecho, este video lo sacamos de ahí porque es público. Digo, a ver, yo lo que apunto es, digo, cada uno hace de su Instagram lo que quiere. ¡Oh! Digo, ahí va. Yo estoy diciendo que está mal que lo suba. Yo estoy diciendo que me preocupa que una persona necesite eso. ¿No estamos haciendo un cuisito balón, Nurita? Que me preocupa que una persona necesite hacer público su llanto. Algo más íntimo que el dolor. Ay, por favor. Para qué, perdóname, para que gente que no la conoce a esta chica, no tiene que ver con una situación de jugarla. Tiene que ver con una situación de decir, uh, Franco, ¿cómo estamos? Que necesitas hacer pública la angustia. La gente que no la conocía, pero que tal vez la quiere porque la ve y genera esa empatía por la tele, es una chica además de profesional, súper simpática y muy amorosa. Le decía, no, no te pongas mal, ¿qué te pasa? No nos preocupes, dale, te necesitas... A mí no me parece mal. Siempre todo el mundo sube fotos contentos. No estoy diciendo si está mal o bien. No estoy diciendo cuál es la necesidad. Hace dos segundos, sí, Nurita. Yo dije que está mal. Hiciste un juicio de balón porque sube cosas llorando. No, te equivocas, Tommy, repasalo. No dije que esté mal. Dije, me parece grave en qué situación está esta chica, me preocupa la situación de una persona que tenga que subir su dolor a las redes. Nada más. Su dolor sin saber qué es, no es que quiera contar algo que le pasa, como para un ejemplo, si no, que estaba triste. Nada más. Bueno, vamos, después de esta grieta que se ha generado acá entre Tommy y... ¿Qué? Te llama, Tato. Te está teléfono prendido, Tato. Nadie te llama. Nadie te llama. Usted que está llamando a Tato ya que está haciendo un programa de televisión. ¿Por qué se lo está haciendo? ¿Qué llama? Si sos vos, Maru Fernández, te queremos, ponete bien. No, seguro que... Pero no, pero bueno, ya está. Pavadas. Señoras, señores, vamos a nuestro desafío. Vamos a un desafío, rápido, dale, dale, que se viene con todo. Vamos a recordarlo. ¿Dónde está el oso panda? ¿Dónde está el oso panda escondido? Muy difícil. Bueno, escríbanos ahí en Facebook y Twitter, obviamente, banda 3.0. Muy difícil. Mañana se da el primer fraule, acuérdense que el viernes se van ya entradas para el teatro, ¿eh? Vale a ser lío y también otras obras de teatro para esta vacación de invierno, ¿eh? A escribir, vamos. Así es, vamos a irnos a una pequeña tandita y vamos a repetir nuestro editado re lindo sobre los festejos del bicentenario de la patria. Dale, ya venimos. Acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, asumir ser independiente. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. El mismo 9 de julio, pero 200 años después, como presidente de la república, que le quiero pedir lo mismo a todos los argentinos. Que seamos protagonistas, que nos tengamos fe, que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crear, de hacer, de desarrollar, porque la tenemos, claramente la tenemos. Gracias. 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 Gracias.